Mi tiempo libre. ¿Qué me gusta hacer? Muchos juegos de video. Me encantan el Xbox, el PlayStation 3. Creo que es algo que me saca del mundo. Cualquier problema que tengo en casa o si estoy enojado, si estoy triste. Juego juego de video y se me olvida todo. Mi más grande sueño en la música. Con mi carrera, si es con mi carrera, creo que... Bueno, ya mis sueños se están haciendo realidad y creo que el éxito lo decide el público. No sé a dónde voy a llegar ni a dónde va a llegar mi música. Espero que tenga mucho éxito y que pueda tocar muchos corazones, pero el éxito mío lo decide el público. Y donde sea que esa persona me quiere ver, ahí estaré. ¿Cuáles son los sueños de ella? Esa es la pregunta. Bueno, Stein by Me es un tema que siempre me ha gustado. Soy un fanático de los Beatles, los Temptations. Y el tema salió en 1961. Es un tema, un clásico. Y fue un poquito de un riesgo grabar el tema. Creo que mucha gente no le gusta escuchar un disco, un tema favorito, su tema favorito en otro género, con otra voz, otro nombre. Pero quise traer el tema para atrás con ese toque latino, con ese toque bachata, para que la gente más adulta le pueda traer esas memorias bonitas de nuevo para atrás. Y también para que la juventud pueda crearles memorias nuevas. Y también porque creo que es un tema universal, un tema universal y me encanta. Y también hay mucha gente que no sabe español, pero que le encanta la bachata. Y quise coger un tema para que la gente que no entiende el español, para que puedan relacionarse con el tema, aunque no sepan qué es el género bachata, para tratar de hacer una canción universal. Esa canción creo que no importa si es bachata, si es en español, si es en inglés. Creo que puede gustar en el mundo entero y eso es lo que quise hacer con el tema. Bueno, ya siempre, siempre, aunque siempre escribo canciones nuevas, siempre estoy trabajando, creando ideas nuevas para la próxima producción. Y ya pronto por ahí viene la próxima producción, vamos a ver, vamos a ver si le gusta el público. Bueno, espero que le guste, pero siempre estoy tratando de crear cosas nuevas, canciones nuevas y temas que no se han tocado todavía. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, tratar de traerle buena música al público.